¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hoy vamos a tener algo muy especial. ¿Qué creen? Vamos a una sopa de cebolla que es una delicia. Ahorita con este frío nos va a caer estupendamente. Vámonos rapidito con los ingredientes. Está muy simple de hacer. ¿Qué sigue? Vámonos rápido. Y lo que tenemos que hacer con esta rica y deliciosa sopa de cebolla, que la vamos a hacer con un poquito, con una variación distinta. No vamos a hacer el crotón con queso que siempre estamos viendo cada vez que nos hacen esa sopa de cebollita. Vamos a utilizar para esto, ¿qué creen? Vamos a utilizar obviamente cebolla. Para unas cuatro personas, ¿qué necesitamos ver? Necesitamos un kilo de cebolla en rebanadas. Así de simple. Un kilo de cebolla en rebanadas, en juliana. Cuatro cucharadas de aceite oleico. Un manojo de espinacas. Una cucharada de harina. Así de simple. Una cucharada de harina. ¿Qué más sigue? Vamos a utilizar también un poquitín de jerez. Azúcar moreno. Un litro de caldo de pollo o de verduras. El azúcar moreno es el azúcar mascabado. Sal y pimienta. Y ya. Vámonos. Arrancamos. ¿De qué se trata? Vean ahorita en la parte, en esta pantalla, aquí donde tengo la olla, y vean el color de la cebolla cuando está blanquita, normal, y el color de la cebolla de cómo debe de quedar. Es un color oscuro, intenso, caramelo, muy fuerte. No le he puesto nada de azúcar, ni le he puesto nada de jerez. Este es el color que debe quedar nada más de estar cocinando. Tiene que ser un color caramelo, intenso, fuerte. Este proceso tarda aproximadamente unos 20 minutos. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar harina. Así como va. Vamos a poner la harina y vamos a revolverla. En este caso, yo estoy utilizando harina integral. ¿Por qué harina integral? ¿Por qué harina blanca? Mira, ese es tu gusto. Yo a mí me gusta utilizar la harina integral y lo que voy a hacer es revolverlo muy bien para que esto se vaya integrando a mi cebolla. Vean nada más el color caramelo tan bonito que está quedando. Les recomiendo mucho utilizar estas harinas fuertes. ¿En qué? En integrales. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener fibra para nuestra, la fibra diaria que estamos necesitando. Ya cuando lo tenemos así, queda un poquito pegadito, no está tan, está medio apelmazadón. Aquí lo que vamos a agregar es un poquitín de jerez. Si no tienes jerez, vino tinto. Si no tienes vino tinto, vino blanco. No quieres utilizar nada de alcohol, pues no le eches alcohol. No pasa absolutamente nada. La receta original te pide que utilices un poquitín de jerez o que utilices un poquitín de brandy. Yo nada más lo hago por el hecho de compartir cómo va la receta original. Pero, hey, no pasa absolutamente nada si no la utilizas. Ve cómo quedó. Va quedando como si estuviera haciendo un engrudito junto con la cebolla. Y aquí el punto de todo esto, perdón por la atravesada, aquí el punto de todo esto es que vaya agarrando precisamente esa consistencia como de engrudo. ¿Por qué? Porque a la hora que agreguemos el caldo, nuestra sopita se va a espesar. Acabo de agregar un poquitín de azúcar mascavado y listo. Vamos a darle vueltas porque azúcar mascavado, esto nos va a dar un ligero sabor dulce muy, muy bonito. Cuando ya lo tenemos así, ahora sí, vean cómo está. Parece que hicimos un engrudito, vean la consistencia, vean cómo está quedando. No está cayendo la cebolla separadita, sino está pegadito, como si tuviera un poquitín de engrudo. Ahora sí, vamos a agregar el caldo de pollo. Vamos a vaciarlo. Pueden utilizar el caldo de pollo normalito, pueden utilizar caldo de pollo que tiene sabor tomate, lo que tú quieras. Puedes hacer un caldo de pollo tú mismo de lo que estás haciendo en casita con las verduritas, con tu mezcla rica, sabrosita, muy buena. Y ya, lo único que vamos a dejar es que se vaya mezclando, que se vaya dando vueltas. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora nos vamos rápido con las espinacas. Para las espinacas vamos a utilizar un poquitín de aceite oleico, obviamente la cebolla la freí con oleico. Y aquí lo que vamos a hacer es calentar las espinacas. Y estas nada más van a ser así, oleico, ponemos las espinacas aquí encima y listo. Ya es todo lo que vamos a hacer. Vamos a saltearlo, vamos a ponerle un poquitín de pimienta y vamos a ponerle también un poquitín de ajo en polvo. Y obviamente vamos a ponerle sal. El ajo en polvo no venía dentro de los ingredientes. Esto, híjole, era mi antojo. Y dije, lo voy a hacer junto con, ¿con qué? Con el ajo en polvo o el ajo molido. Me encanta utilizar el ajo a la hora que estoy cocinando. Imagínense, se utilizan entonces para hacer esta sopa de cebolla también un poquitín de ajo. ¡Ah! Es una delicia. ¿Qué sigue? Vamos a darlo. Es una ligera zancochada, así como va. No se trata de hacer una pastita, no se trata de perderle la frescura a esta espinaca, sino dejarlo así. Es una, qué rico huele, una ligera, muy ligera zancochadita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un panecito. Vean los que tengo aquí. Son estos crotones o son este pan chivata. Este pan chivata es un pedacito de pan chiquito. Lo partimos a la mitad, lo doramos ligeramente con aceite y listo. Es todo lo que tenemos que hacer, nada más. De aquí tomamos de esta mezcla de espinacas y esto generalmente, la receta original te pide que pongas queso. Entonces yo no voy a poner queso, le voy a poner las espinacas así como está. Voy a ponerlo aquí a un ladito y vean nada más qué lindura, cómo se ve. Ya es todo lo que necesitamos. De aquí, vean esto, rico, delicioso. Vamos a tomar la sopa de cebolla y esta la vamos a servir en nuestro platito. Vean nada más el color tan rico, tan intenso, rojo por el sabor, por el jerez, rojo por el tomate también de nuestro mismo caldo. Vean nada más qué delicia, así de simple, así de sencillo. Y el toque de resistencia, como dirían los franceses, es este crotoncito encima, este panecito con la selga o con la espinaca. Vean nada más qué delicia, qué fácil y qué sencillo. El secreto, la cebolla. Si quieres la receta, escríbeme a dónde, a france.chefoleico.com y te la mando con todo gusto. Qué rica cebolla, quieres ponle chipotle, qué rico sabor. Nos vemos en el próximo. Dios los bendiga.